El anuncio ha sido hecho por el conocido portal financiero Wall Street, una lista que incluye a importantes marcas norteamericanas y que según este portal pasarán a mejor vida antes de julio del próximo año. La legendaria empresa American Airlines, fundada en 1930, considerada como la tercera más importante del mundo en destinos, es una de las marcas que según el portal Wall Street dejarán de existir el próximo año. En el 2010 American Airlines transportó a más de 210 millones de personas, sin embargo y pese a haber sobrevivido a la segunda guerra mundial, a la crisis post depresión norteamericana y al atentado de las torres gemelas donde perdieron dos de sus naves, no se salvaron esta vez de la crisis. Después de resistir durante años, American Airlines, la tercera aerolínea del país y la única entre las grandes que no lo había hecho, se declaró hoy en bancarrota. En noviembre del 2011, American Airlines confirmó que tenía deudas por más de mil millones de dólares, por lo que declaró en emergencia los salarios, mantenimiento de aviones y compra de combustible. En diciembre pasado, la aerolínea despidió a cuatro mil quinientos empleados. La marca de cosméticos norteamericana Avon es otra que, según el portal financiero Wall Street, pasará a mejor vida el próximo año. Todo el mundo sabe que cuando Avon llama, es el momento para escoger sus cosméticos. Avon fue fundada en mil ochocientos ochenta y seis por David McConnell y sus ventas en todo el mundo superan los ocho mil millones de dólares anuales. En su vida institucional, Avon ha tenido varios rostros conocidos como Reese Witherspoon, la cantante Fergie, y Salma Hayek. ¿Y ahora quién se resiste a tus curvas? También ha tenido a famosos como a Jon Bon Jovi. Lamentablemente, según el New York Times, en los últimos meses, esta empresa ha afrontado la pérdida de millones de dólares y se ha visto envuelta en investigaciones sobre corrupción en una de sus sucursales en China. Sus esfuerzos por revertir esta debacle han sido infructuosos. En agosto pasado, Avon reveló que sus ingresos en el último semestre habían bajado en casi un setenta por ciento debido a la baja demanda de sus productos y la caída del dólar. Está impecable. Se nota que lo he tratado con cariño. Otra marca que según Wall Street está jugándose los descuentos es la conocida American Suzuki Motors. que inició sus operaciones en Estados Unidos en 1985 con ventas auspiciosas pero que en lo que va de este año ha vendido solo 10.695 automóviles y camiones ligeros debido, asegura Wall Street, a la mala reputación de sus vehículos. Y así como estas marcas estarían destinadas a desaparecer, según el portal Wall Street, lo mismo ocurrirá con la PC o computadora de escritorio. De hecho, un setenta por ciento de norteamericanos las han dejado de lado por computadoras personales. La laptop rocks. Ahora, ¿por qué es tan importante la opinión de este portal? Pues porque hasta ahora no ha fallado en sus vaticinios. De hecho, la gigantesca empresa automotriz Saab, parte de la General Motors hasta el 2010, se declaró en quiebra cinco meses después de que el portal Wall Street le pusiera la cruz. Fuera de nuestras fronteras, la factoría automovilística Saab ha suspendido pagos ante su quiebra, una decisión que ha tomado después de que su matriz General Motors anunciara su decisión de deshacerse de esta firma. Dentro de los aspectos que Wall Street toma en cuenta para realizar su fatídica lista, están que la empresa en cuestión haya experimentado una rápida caída en las ventas y fuertes pérdidas en el mercado, que la propia matriz de la marca en Salmuera diga que está a punto de quedar fuera del negocio o que hayan perdido a muchos de sus clientes. La lista es bastante larga y ha provocado la caída en las acciones de las empresas mencionadas por el portal Wall Street, una lista que es, aparentemente, el preludio de una muerte anunciada de legendarias marcas o la compra de estas por otras empresas mucho más grandes. En todo caso, lo único que queda es esperar a julio del próximo año para conocer cuáles de estas empresas pasaron a ser historia.